¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene un portal, entra y se da un trago para olvidar Que ya está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un noche pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero no sabe que es policía Tiene una barra, las manos siempre dentro del cabal Viene y sonríe y el diente de joven vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve nada más, esta vez sienta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del desaguar Y me dronaba, apreta un puño, vengo a acabar Viene pa' un lado, viene pa'l otro y no ve a nadie Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle Y mientras tanto la otra será falsa mujer Reconfuñando, pues no hizo plata con que comer Y mientras camina del viejo abrigo Saca un recorso de gris al mujer Y va a guardarlo en su cantera pa' que no estorbe Un 38, Smith & Wilson, del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y me dronaba, un alemán, no le fue pa' encima El diente de moro, mi mano, prendo toda la avenida Y mientras reía, tu mano tía sin compasión Tengo de pronto solo un disparo, como un cañón Y me dronaba, cañón, la acera Mientras veía esa mujer Tengo toda la mano y mi amor de herida A él le decía Yo me pensaba, hoy es mi vida Y estoy sana Pero me dronaba, tú estás peor, tú estás en la Y créanme gente, que aunque hubo ruido Nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con otros muertos Solo un borracho con otros muertos Cogió una golpe de cuñal, los besos y se marchó Y no pesando, se fue cantando desafinado El coro que me muestra que miró el mensaje de mi canción La vida de las sorpresas, sorpresas, traigo a la vida La vida de las sorpresas, sorpresas, traigo a la vida Pero la vaca ponga más fuerte, pero hoy se acabó tu suerte La vida de las sorpresas, sorpresas, traigo a la vida La vida de las sorpresas, sorpresas, traigo a la vida La vida de las sorpresas, sorpresas, traigo a la vida La vida de las sorpresas, sorpresas, traigo a la vida Se acabó La vida de las sorpresas, sorpresas, traigo a la vida La vida de las sorpresas, sorpresas, traigo a la vida La vida de las sorpresas, sorpresas, traigo a la vida